Va de nuevo, va de nuevo Te trae el Campeonato Nacional de Karaoke Sí, va de nuevo Y te tiene premios de 50, 30 mil y 20 mil Va de nuevo, va de nuevo, va de nuevo Cántalo otra vez, sigue, sigue, canta, canta, canta Campeonato Nacional de Karaoke Animación, el gorro regalón, ven, ven Te esperamos, 15 de enero, 8 de la noche Hasta luego Las huellas en la arena